En esta época de calor, todos deseamos estar más confortables, sentir menos calor. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es vestirnos con ropa delgada, colores claros. Lo segundo que podemos hacer es ventilar nuestras casas, nuestras oficinas durante la noche. En la noche, la temperatura del aire al exterior baja considerablemente y podemos refrescar nuestras casas y nuestras oficinas ventilando en la noche. Después, podemos cerrar las ventanas hasta que nos sentamos confortables. Cuando ya no nos sentamos confortables, volvemos a abrir ventanas para propiciar que el aire circule alrededor de nuestra piel y evapore el sudor y eso nos produce un enfriamiento. Si esto no es suficiente, podemos auxiliarnos de un rociador o atomizador para echarlo al aire y esas pequeñas gotas de agua se van a evaporar y al evaporar van a absorber la energía del aire y bajar su temperatura. Esto es sumamente eficaz. Se los recomiendo a todos. Pueden comprar un atomizador de este tipo en cualquier mercado o supermercado. También es muy importante que cuando ustedes salgan al exterior utilicen protección solar y también si van a estar en el sol algún tiempo, usen un sombrero, lentes oscuros con filtro UV. Es muy importante que tenga un filtro UV si no solo reducimos la cantidad de iluminación, abrimos más la pupila y entra más radiación UV que daña nuestra vista. Muchas gracias. Gracias.